7 de mayo Oh esta va a estar tío Este mapa esta chingón Si ¡Ahí ven! Y empezamos Mira mamá, sin cara Yo aquí en Shadow R8 Oh, me acuerdo cuando jugábamos la chivada No debes empezar otra vez pinches mapita pero que te paso pero que te paso ah eso que es cagar no mames Jordan es que tengo el biche como se llama martillo la pena el puto que paso no te me escondiste hijo de la ching ah puta madre no mames no mames no me agarro cargando chikatelo chikatelo ah biche jordan vas títale jordan títale no 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 me agarro cargando si no si lo hubiera matado el jordan me estaba toreando así como para que no le diera con el sniper pabrecita mamas mira mamas aguas 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 no me agarro cargando noo wey el ultimo que buena ya estaba super tocado p82 otra vez wey que mala suerte ese puto numero es del diablo ay biche jordan jaja viste mi ojo no fue eso no me va a vestir al jordan wey y yo a presionar los botones de land Por si se quería levantar Cambia la estrategia, esto no está sirviendo Si verdad, estamos a escondernos Atrás de ti, Watson Por gran A, eso Si, no te preocupes Agua es ganadoso Ay cabrón, ay cabrón No le doy a nada, güey ¿Dónde están? En vista uno Por allá Ya lo digo por detrás, güey, hijo de su puta Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo No, no mames, pobres Si se entrena, güey Así entrenábamos los estervens, güey Ah, no mames, los estervens, ya no me acordaba de esos No, no mames, me fui a recargar en tu escopeta ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo ahí? Sí, nos chingaron a todos, güey ¿Qué pedo barata de pendejo? ¿Ya a todos? No mames No mames, si son Por atrás de ti Por atrás, güey, me llegó por atrás Que buena, por pendejo Dale, matalo, matalo Dale, 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 dale Matalo, matalo No mames, no mames, güey A huevo Andale, por pinches campers Ya, güey, quince segundos, güey, no mames Vamos a hacer bukake Ya, güey Ya, ya valió Cuatro Ya, güey Ya, güey ¡Ja! ¡Muertos! ¡Todos muertos! ¡Todos muertos! ¡Es lo que le gusta ver! No, güey Pobre Jordan Tiene que chargar ¡Ahí está, güey! ¡A la verga, sí es cierto! ¡A todos, güey! ¡A todos! ¡Ja, ja, ja! 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 No, este juego se ve poca madre, güey Sí, güey Es otro pedo, güey ¡No, es cierto! ¿Cómo me haces un headshot así, güey? ¡Pinches mamá! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡No, der! Cambio el puto, güey ¿No vas a ver, Jordan? Que tienes al guarda, ¿no? ¡Sí, güey! ¡A la verga! ¡No mames! Cambio el pinche respawn, güey ¡Vierga, güey! ¡Ay no mames! Le diñe el puto cuellito, güey ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche guarda! ¡Pandate detrás de mí, güey! ¡No mames! ¡No te hago nada, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy qué mal, güey! ¡No me bajó mucho! ¡No mames! ¡No mames! ¡¿De dónde te volé la cabeza con la escopeta, güey? ¡Qué mamada, güey! ¡Menaldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Dice, haga el wey Dale, eso mate Mierda, me tenia que pasar a mi Nooo, estas chavo Estas muy chavo Ah, esta escondido con una pinche de ratillo Ya le vi No wey Le pido wey No, no No, puto Xbox imbecil wey El puto Xbox me salio con esa mamada wey Puto Xbox imbecil Andale por pinche camper Vamos por el wey Dale, virga Ah, chinga tu madre Agua charda, en aguas Soy sin aguas wey Jejeje Verga se atoró este pendej Pinche Jordan loco wey Mmm, pinches Joto ya grabó esa mamada Jejeje 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 Ahí ya lo viste, vele A la verga Ya este herido Iuuu Ay, donde estabas? A la verga wey, están los dos wey Pinche camper wey Vamos a darle sensionar pinches camper Pinche camper Adel, ahí ya voy Ya los reyes Su mama, ya hue No, Jordan ¿Y Jordan donde anda? No sé, no sé Jejeje Jajajajajajajajaj. Jejeje ¿Qué podemos hacer? El труд 京iger ¿Qué ví factur? Que pedo, wey Es mi cliente, wey A la verga Ah, como que is, wey André Jordan, andré Jordan Que? Como paso eso? Se acabo el tiempo? Si, wey No mames, wey, le quito la emoción Era mío ese pinche vaca, wey Ya le iba a dar el combo 4 Es un cachazo, wey Pero no se, joder No, pinche vaca El pura, wey, no mames Que pases tu, panda Podria ser tuya, ahora es mío Podria ser tuya, ahora es mío Hijo de la pinche madre Jordan, tienes a todos viéndote, wey No mames, 3-12, que pedo Si, yo creo que estabas a prenderlo, seguro Ay, hijo de la chingada, wey Ay, hijo de la chingada, wey Ah, no mames Oh, salte Nooo, salte Vamos por el Jordan Matar y le, le, le Ah, no tan chelocos Ay, 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 ay Ah, puta madre, me caga que aquí Pichos de granadas pesen Del tipo utero, wey Hola Hola Hola, pinche camper Ay, verdad, juntos, juntos Otro Ay, cabrón Hola, pinche camper Ay, verdad, juntos, juntos Ay, güey, cor Hijo de puta madre, wey No mames No mames, soy un tiche Hermana Dios, cabrón Ay, cabrón El tiche camper Toma y yo la Cudo Hijo, ya me salvé Ay, cabrón Ay, cabrón Ya se acabó la magia, wey Después de las doce, wey, se acaba la magia No, ya se acabó la magia Está en el raven, se va el raven, el raven Hala, me partió Me partió Me partió No, ya llegó la vaca Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aquí estoy otro wey Aguad's, wey Aguad's, wey Ese wey es host Me va a matar, me trae, regreso No me maten Culeros Hola, pinche serruchero Hagal donde vas, de ir conmigo ¿Dónde está? ¡Hijo de puta madre! ¡Ay cabrón! Traía respawn, si no esa cabecita era mía ¿Dónde estás wey? Creo que está adentro Se ha escondido en las cajas y hasta atrás ¡Hijo de puta madre! ¡Hala pinche camper! ¡Hala pinche camper! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre!